Y por supuesto, tratado del trabajo y previsión social, licenciado Oscar Rangel Miravete. Al general de división, IMAE, licenciado Daniel López. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Desde la canasta básica y hasta las medicinas más comunes para atender los bombas y para satisfacción o comprobación de nuestros clientes, justificadamente, sobre todo de Chilpancingo, la seguridad de que su carga será siempre... Escuchemos ahora el mensaje del... Bien, es así como se coloca... ...esta primera piedra de la Estación de Servicio Eticombustible Sociedad Anónima de Capital Variable. ...Motinilla, que declara... ...que declara la iniciación de los trabajos de la construcción de esta Estación de Servicio Eticombustible Sociedad Anónima de Capital Variable. El gobernador Astudillo y su equipo de trabajo, algunos aquí presentes del Gabinete Económico y Social, también ha dado enorme impulso a lo que conocemos como la industria sin chimeneas, el turismo. El turismo colocado en el sector terciario de la economía, en donde se concentran todas las otras actividades económicas que potencian el desarrollo de los otros sectores, como el sector primario y el secundario, logrando este sector, el turismo, que el año pasado, reciente pasado, alcanzara a Guerrero la cifra más alta de visitantes en su historia, algo así como 14 millones de visitantes en el año. También Guerrero observa el primer lugar en la tasa de desempleo, colocándose con 1.4%, mientras la tasa a nivel nacional es del 3.7%. Esto, ¿qué quiere decir? Que la gente en Guerrero trabaja, que tiene dónde trabajar, que ustedes, sector privado, les generan esos empleos y que están también reportando impuestos. Esto, verdaderamente, es muy, muy importante. Y también es muy importante destacar que en estos más de cuatro años de gobierno del gobernador Astudillo, no ha habido huelgas declaradas y sólo permanece, infortunadamente, la que se estalló hace más de 13 años en Taxco, de los mineros, que ojalá pronto podamos ayudar a resolver. Estos, pues, son sólo ejemplos, los más destacados que suceden en Guerrero, y en Guerrero suceden cosas buenas también. Pero quiero resumir, y casi terminar, diciendo que todo esto no hubiera sido posible sin los significativos avances en materia de combate a la delincuencia. Se ha avanzado en la disminución de los homicidios dolosos, y nos hemos situado como el octavo sitio de índices de criminalidad en el país. Al inicio de la administración del gobernador Astudillo, teníamos el nada honroso primer lugar. Y queremos, por cierto, y siempre, en cada tribuna que se nos permite, y lo hace siempre el gobernador Astudillo, reconocer que esto ha sido gracias a la coordinación entre las diversas fuerzas del orden, municipales, estatal, defensa nacional, Marina Armada de México, y la recién, recientemente creada Guardia Nacional. Que también, debo destacar, el gobernador Astudillo fue uno de sus principales promotores. Y gracias a él, muchos gobernadores de este país apoyaron a la iniciativa de la creación de la Guardia Nacional. Desde aquí, un reconocimiento y un aplauso al gobernador Astudillo por este espacio.